Es que, ¿qué es el amor? El amor es darlo todo sin esperar nada a cambio. O sea, un mal negocio. ¿Y eso que estamos en luna de miel? En luna de miel no, en luna de mier. La luna de miel termina cuando llegan las cuentas. El águila descansa regresa a Bogotá al teatro ABC con luna de mier. Yo no me explico qué nos une a nosotros dos. Yo creo que nada. Entonces acabemos con eso porque si no nos une nada, ¿entonces qué nos separa? Todo. Porque yo, de chisto, hoy en día las mujeres manejan a los hombres y estas huevas se dejan. ¿Cómo así? O sea que vos pensás que yo te domino a vos. Sí. ¿Y vos te dejas dominar de mí? Ay, qué mal me queda, amor. Ay, no, pero eso sí me parece el colmo. Lo mismo decía yo esta mañana. Porque yo pensaba que las cosas que vos hacías por mí las hacías por amor, no por temor. Y las hago por temor. ¿Por temor a qué? Por temor a perder el gusto de hacerlas por amor. Ay, no. Vos todo lo enredás. Es que, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor, amor? Es muy difícil. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor es darlo todo, sin esperar nada a cambio. Un mal negocio. Luna de miel. Ve a la del 16 al 25 de noviembre y compre ya sus boletas en boletainmano.com.